¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estaba despierto tomando el video de las arañas? Ustedes se preguntarán, suena extraño, yo lo sé Bueno, porque me estaban atacando los mosquitos Que es algo bien normal que pase estos días, es casi diario Es una molestia enorme, nomás hace calor, aunque no llueva Salen los mosquitos de todos lados De hecho tengo un video de todo lo frustrante que ha sido para mí La batalla contra los mosquitos este año, este verano Está plasmado en un video que se llama Macaquix contra los mosquitos, o al revés, no me acuerdo Es hace como 10 videos en mi canal Chéquenlo, está padre, quizá les dé risa Pero es un caso verídico De una noche, todo eso hizo Bueno, el caso es que me despertaron Me despierto, prendo la luz Me pongo a cacer el mosquito, lo mato Ok, apago la luz, me acuesto otra vez Empiezo a agarrar el sueño Y me empieza a zumbar otro mosco en la oreja Entonces mi pueblo ya medio encabronado Prendo la luz y me pongo a leer porque digo Esto no tiene sentido, es muy frustrante Estarlos cazando porque ya te quieres dormir Mejor me pongo a hacer algo de provecho y que solito llegue Porque eso a veces es mejor que frustrarte y super encabronarte Y terminar dándote en el dedo chiquito del pie contra la base de la cama Porque lo estás persiguiendo como un estúpido A medios chiles, todavía ni muy despierto Pero bueno, el caso es que me puse a leer Me empezó a zumbar por aquí Y dije, de aquí soy Lo viene cazando desde mi cama Y no sé si ustedes sepan que los mosquitos Esto lo he aprendido porque soy un cazador de mosquitos experimentado Se van hacia los lugares oscuros Porque ahí no los puedes identificar Por ejemplo, estas persianas A ellos les encantan porque Saben que en cuanto se meten aquí Yo ya no los veo Aquí sí los veo, pero aquí ya no Porque es gris, negro Ya se camuflajean completamente Entonces se vino volando para acá Así como en dirección a ese estuche Donde tengo mi AK-47 Muy bien guardado No se crean, es donde está mi violín Que casi no toco porque no tengo muchas aptitudes Pero próximamente le pienso dar un poco más El caso es que se vino acá Y empezó a volar acá abajo del piano Porque es negro Y estaba así como que queriendo atravesarlo Y mientras estaba en eso Que el mosquito se me fue Pero me quedé viendo una arañita Que estaba columpiando como un trapecista Haciendo una cosa bien extraña Estaba aquí en estos En estas madres de la base del piano Se descolgaba Luego subía Luego caminaba un poquito más arriba Se descolgaba Subía Así lentamente Pero yo tenía todo el tiempo del mundo Porque el mosquito no volvió a aparecer Entonces me puse a tomarle video Y el video está en Instagram Lo pueden checar De hecho suscríbanse O síganme en Facebook Y en Twitter Ahí se pueden dar cuenta De las cosas que subo a Instagram En Instagram está el video Porque ya Instagram tiene el video Y ya puedes editar videos De hecho está muy chido Porque se presta mucho a la creatividad Ese video está más Está un poquito más elaborado Que todo lo que he subido a Instagram Chéquenlo Es así como a blanco y negro de terror Y eso que no sabía Lo que después me enteré Pero bueno Total que La empecé a ver Y dije Bueno es una arañita buena Está muy chiquita Las patas flaquitas El cuerpo pequeño No es nada peligrosa La única araña peligrosa De esta región Occidente de México Que es donde vivo Zapupan Jalisco Es la viuda negra Es la única A la que le tienes que temer Alacranes Pero pues hay colonias En donde no hay Hay colonias un poco más arboladas Donde si hay como en la Sear O las fuentes Pero en la mayoría De la El resto De la zona metropolitana Es raro que te encuentres un alacrán O que te salga un alacrán El caso es que Viudas negras Si hay Son a las únicas Que les debe De temer Por cierto Que está el mito Ese urbano De las arañas violinistas No hagan caso No es cierto No hay aquí Si existen en el norte Hay en Sonora En Chihuahua Y en el sudoeste De Estados Unidos Pero aquí no existen Si son muy mal Su veneno es muy cabrón Y su picadura Es muy Te inyecta demasiado veneno Pero aquí no hay Olvídense Porque se ha hecho así Como que una Especie de viral Una cosa viral En redes sociales La araña violinista Que ataca un Guadalajara En las fuentes De hecho Fue la noticia Que no sé dónde salió Completamente fantasma El caso Es que yo estaba muy tranquilo Dije Ah que a toda madre Tengo dos arañas Ah porque Al ratito me encontré Otra por acá Entre mis guitarras Ah cabrón Por cierto aquí está No sé si todavía Ahí Enseguidita de mi dedo Ahí está Y está viva Está atorada en una pelusa Órale Bueno Ahí te quedas Un ratito De hecho ahorita Creo que la voy a liberar Está atorada en la pelusa Es lo que No la ha movido de ahí Desde la madrugada de ayer Ah pobrecita De estar muy frustrada El caso es que dije Que a toda madre Dejen sus telarañas Y probablemente Eso me vaya a ayudar Contra los moscos Me va a dar mucho gusto Cuando ve un mosco Atrapado en sus telarañas Y se lo empiecen a A chupar Como bolis Como Bonais El caso es que Hace ratito En la tarde Estaba pensando Un momento Pero esas arañas Porque estaba viendo El video de Instagram Y la silueta Se ve bien siniestra Porque el video Esa blanco y negro Para que sea todavía Más siniestro Pero así con Esa temática siniestra Dije Esas patas Parecen La forma de las patas Parece como de viuda negra Pero no es Porque las viudas negras Tienen una panzotota Aquí las conoce Cualquier persona las conoce Porque son muy comunes Son muy peligrosas Pero son muy comunes Entonces Bueno Es la clásica Pansota negra Patas flaquitas Pero no tan flaquitas Un color negro Negro brillante Y el violencito En la panza Una especie de Figurita así como De reloj de arena En rojo Vivo Que son Son inconfundibles Pero lo que me acordé Es que hace poquito Había un programa De Jeff Corwin O del Wey Que es competencia No me acuerdo Quien de los dos era Un programa bueno En donde están enseñando Una viuda negra hembra Con un macho Y dice Es que la reputación De las viudas negras Hembras Es muy mala vida Porque no es cierto Que se coman al macho Aquí está la prueba Y en cuanto bajan la cámara La hembra Agarra al macho Y se lo come Estuvo bien espeluznante Eso Y yo Ah cabrón De hecho también dijo El nombre científico Que significa La La Fuck La Fuck No me acuerdo Pero significa Ladrón Asesino Algo así Porque parece que están vestidos de cuero Y se mueven sigilosamente Son bastante espeluznantes Las hembras El caso es que no me acordaba Que los machos son más pequeños Pero no dejan de ser venenosos Y ser viudas negras Y me metí a imágenes de google A buscar Male Black Widow Que es viuda negra Macho Y efectivamente Era Estos dos Chamacos que tengo aquí Pequeños Son machos De viuda negra Lo cual me hace pensar Que tengo que Limpiar mi cuarto Poner patas arriba De la cama Porque Si me encontré A uno acá Y otro al otro De la cama Es probable que abajo de la cama Hay una viuda negra Hembra La cual no se decide Por cual galán todavía Espero que no Pero voy a tener que poner Patas arriba de mi cama Para buscarla Y escoltarla Gentilmente A la salida Todo fuera como Otras viudas negras Como la Avengers Que me caiga Que me salga Debajo de la cama En cualquier momento Sería genial Es más ahorita ¿Por qué no? Es más dos Si quieren Una Scarlett Johansson Pero bueno Eso es lo más relevante Que me pasó Entre la madrugada Ayer y hoy Ustedes Han tenido Encuentros cercanos Con bichos Últimamente En este temporal De lluvias Es muy común Por eso se meten Si ustedes Han tenido Encuentros cercanos Peligrosos O han sido picados Por algún Insecto ponzoñoso O arácnido ponzoñoso Dígase Alacranes Y arañas Que son los arácnidos O Abejas O no sé Ah de hecho Ha habido muchos ataques De abejas africanizadas Les dicen Está peligrosón Están muy Están proliferando mucho Aquí en Guadalajara Bueno Suscríbanse a este canal Si les gusta lo que vieron Siganme en Facebook Y en Twitter Si quieren ver Mis actualizaciones En Instagram O cualquier actualización De estado Tonta Que se me ocurra No se crean No son tontas Son súper inteligentes Les van a encantar No no se crean Si son tontas Pero bueno Síganme Ah por cierto Les recuerdo una vez más Pongan Su imagen Tengan su imagen Lista En su perfil de YouTube Si son suscriptores De mi canal Porque estoy haciendo este Ya les había comentado Muchos de ustedes Van a decir Ya nos has dicho Como cuatro veces En otros videos Lo sé Pero para las gentes Que no lo han escuchado Les tengo que decir Que pónganse Que se pongan una imagen De perfil En YouTube Aunque no sea su foto Con que sea un logo De hecho si es un logo Caritas De ustedes Pero ahorita Apenas pasé Los dos mil Suscriptores Y son como Nuevecientos De ustedes Nada más Los que tienen imágenes Que son los que Voy a tomar en cuenta Si quieren salir A la foto Pónganse imagen Y espero Espero llegar a hacerlo Con los dos mil Quinientos Suscriptores Porque sería Una imagen De cincuenta Por cincuenta Va a ser una de esas Imágenes compuestas En donde Todo el mosaico Va a formar Una imagen grande Que bueno Ya le enseñé Ya se las enseñé En un video anterior No se los voy a volver A enseñar Porque va a ser muy aburrido Para los que ya lo vieron Pero les insisto Si quieren salir en la foto Pónganse una imagen De perfil En YouTube Suscríbanse a este canal Si les gustó este video Y nos vemos en el próximo video De Macakyux Bye